Hoy os traemos una de las principales novedades que Mercedes AMG nos ha presentado, la actualización de la AMG GT, en este caso con dos versiones de las cuales vamos a comenzar hablando de la versión Pro. En su diseño seguimos viendo esa deportividad típica de los modelos AMG, donde además heredamos características en este caso de la AMG One, como es la refrigeración activa que nos permite disipar mejor el calor y obtener un mejor rendimiento, así como también la aerodinámica activa que nos permitirá obtener un mejor rendimiento del vehículo. En cuanto al motor, es una obra de arte en la ingeniería, ese M177 AMG V8 Biturbo de 4 litros, que en configuración en este caso de 612 caballos garantiza una propulsión superior con respecto al modelo de serie. Ofrece 27 caballos más que el modelo de serie, aumentando también en 50 Nm el par hasta los 850, lo que nos permite mejorar la aceleración de 0 a 100 en medio segundo. Otra de las novedades más importantes que ha presentado Mercedes AMG en el Festival de la Velocidad de Woodwood es el AMG GT 63 S e-Performance. En este caso se trata de un híbrido enchufable que hereda tecnología directamente proveniente del mundo de la competición, en este caso de la Fórmula 1. Lo distinguimos en su exterior por los emblemas que encontramos en las aletas laterales, justo debajo del emblema de V8 Biturbo con la palabra e-Performance, que nos permitirá distinguir este modelo del modelo convencional. En su corazón nos encontramos el mismo motor M177 V8 Biturbo de 612 caballos, pero lo acompañamos con un motor eléctrico de 204 caballos y una batería proveniente del mundo de la competición que nos lleva hasta obtener la cifra de 816 caballos de potencia y 1.400 Nm de par. Y si eso te ha parecido poco, con este AMG GT 63 S e-Performance alcanzamos los 0 a 100 en tan solo 2,8 segundos, convirtiéndose en uno de los deportivos más rápidos en alcanzar esta cifra. Y si os ha gustado el vídeo y queréis seguir al tanto de todas las novedades de la marca, recordad seguirnos en todas nuestras redes sociales e incluso llamar al teléfono que aparece en pantalla.